Ahora nos encontramos en el Instituto Privado de Pediatría. Llegamos hasta aquí atendiendo a que ya hay protocolos de actuación ante el COVID-19. Y vamos a conocer también algunos detalles de cómo se ha preparado esta institución médica y cuál será el trabajo, sobre todo, a desarrollar en los próximos meses y ante la aparición de casos. Por eso vamos a dialogar con el kinesiólogo Lisandro Gailiart. Él es kinesiólogo infantil. Lisandro, muy buenos días. Y en principio, saber en cuanto a protocolos que ya se llevan adelante en el Instituto. Sí, nosotros como institución podemos llegar a recibir pacientes con COVID, aunque sean neonatos, pueden sufrir contagios. Nosotros como kinesiólogo y partícipe de un equipo de trabajo, hemos ido conformando protocolos desde el ingreso del paciente hasta cómo va a ser la atención dentro de la terapia intensiva del NEO. ¿Hay salas especialmente preparadas para este tipo de atención? Sí, nosotros hemos, el Instituto Privado de Pediatría, hemos realizado un lugar específico con aislamiento en el cual debe uno seguir unos criterios desde vestimenta hasta el tipo de atención de cómo trabajar con este tipo de pacientes, porque hay muchos riesgos de contagio. Nosotros como personal de salud y sobre todo los kinesiólogos respiratorios, somos los que estamos más en contacto con el paciente y estamos más predispuestos a sufrir algún tipo de contagio. Además, hay un tipo de vestimenta especialmente preparada para esta atención, ¿no? Sí, 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 hay un tipo de vestimenta, que lo cual ya contamos en esta institución y en otras instituciones donde yo trabajo, de los cuales, bueno, fuimos ya hace más de un mes realizando los protocolos y la compra de distintos elementos, no solamente de vestimenta, sino de los elementos que necesitamos para ventilar este tipo de pacientes en los respiradores. Lisandro, ¿cuál es el trabajo específicamente de los kinesiólogos en este sentido? Sí, nosotros los kinesiólogos respiratorios que nos especificamos en este tipo de pacientes, lo que realizamos es la rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria, por ahí, abarca distintas partes de la atención del paciente. Está el paciente ambulatorio, el paciente de rehabilitación en el gimnasio y en este tipo de paciente que es la unidad crítica de pacientes críticos. El kinesiólogo respiratorio abarca distintos estratos etarios. Perdón, neonatología, pediatría y adulto. En este caso, en NEO, somos partícipes de un grupo de trabajos, de enfermeros, médicos, de todo tipo de asistencia que necesitamos para trabajar. Y lo que realizamos es la evaluación del paciente para qué es lo que necesita, en este caso, en los COVID, pero si no, en general, pacientes respiratorios, por ejemplo. En qué estadio de la patología está, cuáles son distintas herramientas que nosotros tenemos, que son laboratorios, diagnóstico por imagen, junto con los médicos y con enfermeras, hacemos una evaluación de cuáles son las necesidades de ese paciente con esa patología respiratoria y qué es lo que nosotros le podemos brindar en la asistencia, sea a través de oxígeno, sea a través de la vinculación con el respirador, sea con ventilación mecánica invasiva, no invasiva, y el monitoreo. Una vez, si, por ejemplo, se ingresa la ventilación mecánica, nosotros somos los encargados y estamos especificados en eso, del monitoreo del paciente, y luego, si la evolución es buena, el desvinculamiento de la ventilación mecánica. Sobre todo, Lisandro, atendiendo a que el COVID-19 se puede presentar con un tipo de afección respiratoria, ¿no? Ante esto, ¿qué debe tener en cuenta la mamá, por ejemplo? No, el tipo de paciente que nosotros, por ejemplo, en este NEO, el paciente, si ingresa a esta institución por sospecha de COVID, es porque seguramente la madre está infectada. Entonces, depende también qué tipo de parto tuvo, si tuvo parto natural o cesárea. Si tiene parto natural, lo vamos a tratar como un COVID, porque tiene alta incidencia de que esté infectado, y si es por cesárea, lo vamos a tratar como un sospecha de COVID. Las presentaciones, es muy parecida a la del adulto, que si llegamos a un estadio grave, se muestra como un distrés, se llama distrés respiratorio, que es lo que generalmente lleva a la ventilación mecánica en vacío. Ya es una inflamación de los dos pulmones, de origen no cardiogénico, y es necesario sí ventilarlo, porque no le va a permitir respirar por sus propios medios. Igual, de esa misma forma, puede ser por ventilado mecánicamente, o con asistencia de oxígeno, suplementario. Y en cuanto a niños más grandes, si se da este tipo de patologías, ¿cómo es también la conexión con la madre? Porque siempre se habla de los pacientes aislados, pero en adultos mayores, o aquellos que han sufrido la enfermedad, en otro tipo de edades. Pero con los niños, en este caso, ¿cómo se ha preparado la institución? Se presenta en distintas instituciones, depende del estadio, justamente. Si es neonatología, los pacientes van a estar totalmente aislados, no van a estar con sus padres, depende si están en la unidad, que nosotros habíamos hecho de aislamiento, no puede ingresar nadie, no puede haber visita ni de los padres. Si, por ejemplo, en la alimentación de las leches, se darán extracciones y se les dará por sonda o por bomba. En pediatría, por ejemplo, en otra institución, en el sanatorio del niño, en la cual yo trabajo, también se va a trabajar en forma aislada. Los pacientes no van a poder estar con los chicos, porque el padre puede seguir contagiándolo al chico, o el chico contagiándolo al padre. Si son internaciones de baja complejidad, que no es en terapia intensiva, sí pueden estar juntos, porque es indirecto, porque en la casa están juntos. Así que es lo mismo que estén internados acá, si no tienen ningún nivel de alta complejidad, que necesitan oxígeno o asistencia mecánica, respiratoria, que puede estar en la habitación, sí pueden estar con los padres. Y el adulto sí o sí va a tener que estar aislado por el riesgo de contagio a otras personas, y la asistencia se la brindamos nosotros. Lisandro, y con respecto a las salas, específicamente porque mucho se está hablando de las camas, cuáles camas o cuántas camas van a estar disponibles en la provincia, sobre todo para cuando se esperen los picos de contagio. Ante esto, ¿qué se puede mencionar? ¿Cuántas camas podrían estar disponibles aquí en el instituto para atender varios pacientes a la vez? Nosotros acá en el Instituto de Privado de Pediatría tenemos 6, depende de las camas, depende del nivel de asistencia. Tenemos para ventilar 6 chicos masivamente, y para dar la asistencia respiratoria a través del oxígeno suplementario podemos tener más camas. Pero seguiremos viendo según la necesidad, y según la necesidad del paciente. Nos iremos adaptando qué es lo que necesita. Por eso nosotros como quinesiólogos vamos a brindar ese tipo de ayuda al paciente y a la institución. Es todo muy nuevo, ¿no? Porque hasta el virus es muy nuevo. Imagino que a poco y día a día van actualizando protocolos. Sí, lo bueno, o sea, nosotros ya hace más de un mes que estamos trabajando tanto acá en esta institución como en otras instituciones. El quinesiólogo es parte de los protocolos, en la formación de protocolos. Y bueno, la verdad que es todo nuevo, pero lo bueno que, si hay algo bueno en esta pandemia, es el nivel de información y el nivel de formación que se comparte entre profesionales. De todas partes del mundo se están haciendo Zoom, se están haciendo videollamadas y teleconferencias. Entonces uno puede tener acceso a eso desde acá, de Paraná, al mejor nivel, y estar preparado al mejor nivel. Eso la verdad que es muy bueno. Y bueno, la verdad que es una gran oportunidad para nosotros los quinesiólogos respiratorios, porque somos quizás una parte de la quinesiología que no es conocida, que es muy lógico que uno dice, yo soy quinesiólogo respiratorio, no te quedan mirando diciendo, ¿qué haces? Es muy difícil explicarlo. Pero bueno, es una gran oportunidad para nosotros para demostrar en nuestro trabajo lo que hemos capacitado hace tantos años y bueno, y poner la profesión en un nivel que lo merece. De acuerdo a tu conocimiento también y por encontrarnos aquí en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, ¿hay quinesiólogos suficientes para lo que se espera? Bueno, hay que ver, hay que ver. Yo creo que por lo que he hablado con todos los colegas que andan acá en Paraná y en la provincia de Entre Ríos, están todos a full trabajando, capacitándose, y los quinesiólogos quizás que no se dedican al ámbito respiratorio, hay capacitación a través del colegio y de distintas instituciones tratando de capacitar. No es fácil, no es fácil, porque lleva muchísima especificación, nosotros tenemos nuestra especialidad dentro de la quinesiología que nos lleva muchos años y el manejo del paciente día a día lleva su especialidad. Entonces va a costar, quizás los de menor complejidad pueden llegar a ser asistidos por un colega que no tenga tanto conocimiento, pero ya lo de terapia intensiva y alta complejidad es muy específico, lleva muchísimo conocimiento, muchísimo estudio, y bueno, eso va a ser más complejo y esperemos que sí, esperemos que sí porque va a ser mucha la demanda, no sabemos todavía, pero bueno, yo creo que todas las instituciones de acá de Paraná se han capacitado muchísimo, todo lo que es personal, enfermeros, médicos, todos hemos realizado protocolos, ustedes mismos están, cuando ingresaron acá a la institución tuvieron que vestirse de una manera, entonces estamos todos tratando de poner a la altura de lo que se nos viene, que no sabemos qué es, espero que no sea tanto como en Europa o en Estados Unidos, pero bueno, yo creo que el esfuerzo tanto privado como público lo están haciendo. Lisandro, muchas gracias por este contacto, por toda la información y seguiremos de cerca, por supuesto, cómo se sigue trabajando al respecto. Bueno, muchísimas gracias por la atención y por el interés. La palabra de Lisandro Gagliar, de entonces, quinesiólogo infantil del Instituto Pediátrico de aquí de la ciudad de Paraná, brindando también y dando a conocer información sobre todo por cómo se está trabajando, cómo se preparan para desarrollar todo este tipo de tareas y además, por supuesto, todavía y aún en instancia de prevenir el COVID-19.